Señor Rojillo, ¿por qué no vino el señor? Él está muy ocupado. Buenas, saludándolos por acá, desde el casino Sky Riven, acá en A-Horn. Casino nuevo, duré como tres horas para escoger esta máquina que voy a jugar. El señor José Torres anda muy ocupado y no pudo llegar. La neta, este... Lleno, 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 que no se podía parquear la gente, no te dejaban entrar ya, ya no había parqueadero. Total, aquí le estoy echando para jugar un ratito, total que no se podía jugar. Todo el mundo hablamos más de todo el mundo. ¿Pero por qué no vino el señor? Otra vez, señor. Estaba esperando, ahí en Pico Rivera, la presencia de el mentado José Torres. ¿Pero qué pasó? No, neta que José Torres, yo creo que, no sé por qué falló ahí a la conferencia de prensa. Tal vez porque se fue a jugar al casino, fue a jugar a las maquinitas. Pues aquí estamos, vamos a jugar a esta máquina, mira. Pero pues lo vamos a mandar mucho a la verga. Que se quiera sumar, que se quiera sumar, que se quiera sumar. Mi papá, José Torres, váyanse a la verga. ¿Por qué chingado no asistió a la conferencia? ¿Por qué no vino José Torres? No, 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 no.